¿Qué es el puente de Chile? Yo pienso que esta sociedad está con problemas. Hay problemas en la educación, hay problemas en el transporte, hay problemas en la vivienda, hay problemas en la salud. Es difícil que el 80% de la población esté feliz, a menos que la población esté haciendo una reacción maníaca y no reconociendo la realidad en que está viviendo. Esto aumentó, según las estadísticas del Ministerio, que apareció un día y después no ha aparecido más, que aumentó el SIDA en Chile. El tema de la drogadicción no está resuelto. No es para pintar una sociedad en crisis, ni mucho menos, pero hay indicadores que contradicen el 80% de felicidad de los chilenos. Podría pensarse, doctor Foy, que usted lo dijo recién, que tal vez estemos viviendo cada ciudadano o la gran parte de ellos una realidad simulada, como una realidad distinta, como que creemos mentalmente que estamos en otro momento cuando la realidad dista mucho a eso. Porque lo leíamos ayer en el Twitter Café, la gente con una cantidad de endeudamiento impresionante, arrastra grandes deudas, se sigue encalillando, sigue comprando, está llenando cada vez más los malls. Como que mentalmente da la idea, da la impresión, doctora, de que estamos, la gente como que vive una, una, es muy distinta la realidad cotidiana que la realidad mental que ellos se imaginan, doctor. ¿Será una cosa así? Por un lado y por otro lado nos han acostumbrado a este mensaje de que hay que alcanzar solo lo que es posible, ¿no? Y como lo posible que se pinta hoy día socialmente es muy reducido, las esperanzas de las personas se van reduciendo también, por lo tanto no se atreven a esperar algo mejor de lo que tienen. Además que las utopías también han ido siendo alejadas del diario vivir, por lo tanto si yo no tengo mucha esperanza, ¿no es cierto?, me contento con lo que tengo, ¿no? O sea, pensar que el 80% de los chilenos es feliz teniendo un alto índice de pobreza, hablando de un sueldo mínimo de 195 mil pesos, que es el 50% del sueldo más bajo del siguiente país de la OCDE, es una falacia, o sea, es una mentira. Pero ya es muy antiguo ese dicho, ¿no es cierto?, citado hace poco por un estudiante, miente, miente que algo queda. Por lo tanto el cuento, y según el discurso neoliberal, no importa que el cuento tenga que ver con la realidad, sino que importa que el cuento esté bien contado, por lo tanto la gente empieza a creerse. También da la sensación que somos un país que va en alza desde el punto de vista económico, que la crisis no nos va a alcanzar. También da la sensación que hasta la persona indigente que se está muriendo en la calle, ¿no es cierto?, debiera estar feliz porque no lo alcanza la crisis. Sin embargo tenemos varios mundos en este país, entonces no se perciben unos a otros. Entonces los grandes medios informativos tienen que ver con un sector de la población que vive de la rotonda Kennedy hacia arriba, digamos, y no percibe ni la Pintana ni los otros sectores que existen en este país. De tal manera, las autopistas en Santiago están construidas de tal manera que se perciba lo menos posible la realidad del país, de la ciudad. La costanera norte ayuda mucho a tener la sensación cuando uno pasa del aeropuerto a la dehesa de que no existe ningún otro sector de Santiago. Entonces la percepción es sesgada, la información es sesgada, se miente en los indicadores económicos porque no alcanza a toda la población. Y el sistema neoliberal está hecho para satisfacer las necesidades de solo un 10% de la población. Eso es así, teóricamente. Es siempre la buena relación humana. En atención primaria se hablaba en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, que como los médicos y el personal tienen muy poco tiempo y hay mucho paciente de salud mental en los consultorios de atención primaria, se hablaba de la acogida química. Porque como no tienen tiempo para acoger al paciente, se le da algún químico. Y en las familias muchas veces ocurre lo mismo, se acoge a los niños, ¿no es cierto?, ya sea con regalos o con algún calmante, ¿no es cierto?, o con algún estimulante, dependiendo de lo que se quiera, ¿no es cierto?, la hiperquinesia también, que se le receta el famoso Ritalin y los estimulantes para que puedan funcionar mejor en el colegio, entre comillas, y calmantes para que puedan dormir en la noche, ¿no?, y lo mejor es no recurrir a estos medicamentos indiscriminadamente y consultar a algún especialista, aunque puede que termine en la misma situación. Pero los padres deben dedicarse más a los hijos.